Bueno, son miles los turistas de Chile y el mundo que escogen la comuna de Vallenar y la provincia del Huasco para disfrutar las vacaciones este verano, una oferta turística que está creciendo y sobre todo para lo que queda de la temporada. Es una geografía ideal para realizar turismo de aventura y al mismo tiempo para relajarse. Vallenar y la provincia del Huasco se está abriendo al turismo con una serie de panoramas para disfrutar en estas vacaciones. Nosotros siempre fomentamos este valle, este hermoso valle que tenemos con tan poca distancia, Alto del Carmen, Vallenar, Ferini, Huasco, donde la gente va a encontrar de todo. Parrilla que incluye la gastronomía en diferentes restaurantes, que ofrecen una gran variedad de platos en base a pescados, mariscos y productos de la zona. Como restaurante, tierra noble, favorito entre los turistas. Bueno, nuestra especialidad es como la podemos ver, el congrio, local por supuesto, el caldillo de congrio. Tenemos esta entrada del mar, pastel de jaiva, montamos con pulpo, empanadas. Exquisita, muy rica. Tiene todos los sabores del valle del Huasco, entonces está demasiado rico. Productos locales, acá se puede ver camarones, a lo mejor de todo que hay pescado fresco, ya hay con exquisitos sabores. Un espacio con amplia capacidad, tanto en hoteles como cabañas, con diferentes precios, según las necesidades de la familia. La virtud más grande que tiene este centro es la tranquilidad, acá de verdad que es un contacto, pero en todo caso con la naturaleza misma. Y para aquellos fanáticos de los recorridos, a 40 minutos de Vallenar en Huasco Bajo, una de las grandes atracciones es la ruta de los Olivos Centenarios, con árboles de más de 400 años. Nosotros hacemos entonces un turismo rural, donde hacemos un circuito a los olivos, donde las personas pueden aprender todo lo que es el cultivo del olivo, su manejo, y luego hacen caca y degustación de aceitunas y de aceite de oliva. Pero para esos fanáticos de las aventuras, las opciones sobran para recorrer la zona. Desde trekking, ciclismo aventura, rutas off-road, paseos en furgón guiados en inglés y en español, tours aéreos por el valle y toda su zona, y tour astronómico nocturno. Nos gustó mucho, es muy cómodo y la verdad queremos seguir haciendo turismo con ellos. Son diferentes eventos culturales al lado del mar, como la fiesta de Carrizal Bajo, un espectáculo para los enamorados, degustaciones de piscos artesanales, hasta acrobacias de cuadro verde de carabineros. Esas son las diferentes opciones para Vallenar y la provincia del Huasco, un lugar donde el turismo está creciendo. Bueno, el cantante colombiano Maluma fue invitado por la millonaria.